Sí, pero hasta que tú hagas eso, ha pasado tiempo. Bueno, a ver, yo le mandé el mensaje ayer, hasta hoy a las 6 mínimo no me va a responder. ¿Eh? Eh, pero, escúchame, lo que le tienes que decir es que eso es un plan que hay. En plan que no es para... Claro, que no es para hacerlo ya, obviamente. Claro. ¿Qué pasa? Básicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, escúchame, si a mí me dicen eso, yo no voy a entrar en servicio nunca. Me despidieran antes, digo yo. Gracias. Yo conozco el de la Doma, es amigo o es colega. ¿Qué? Aparte, tío, o sea, a mí lo del médico, pues sí que me jode porque yo, literalmente, fue prácticamente una encerrona lo que pasó en mi caso, tío. Porque, claro, o sea, yo estaba ayudando a Luna, me encontré a un tío, me dijo, ¿alguien sabe de medicina? Y dije, a ver, yo sé de medicina. Me dijo, vale, ven. No, este es otro trabajo. ¿No? ¿No? Yo no, es que... Yo es que me sé el mapa. Bueno, yo, yo, mi problema fue en un trabajo. Básicamente. O sea... ¿Qué? Ah, es la... El rancho más cercano a San Denis. El rancho más cercano a San Teresa. ¿Qué? La gente está en chico. En el chico más cercano a San Rafael. O Lobo más cercano a San Carlos? ¿Qué? 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 No sé cuál es eso que estamos. Sí. Seguir con... ¡Qué asco de sitio, pero...! ¡Qué asco de sitio! Voy a vomitar, pero... En todo... Voy a vomitar mientras está en una bañera que literalmente se parece a su antigua casa. Rollo, pero la bañera es su antigua casa. De amplia. No, pero... Vale. Que a ver, que si me toca esperar, pues me espero, ¿vale? Tampoco es mucho drama. Pero es que es lo que te digo, tío. Yo hago directo. Yo hago directo. No voy a... Que por cierto, ¿puedo desilenciar ya? Eloy. Vale. Vale. Salud. Hola, vamos. Al apocalipsis. Amigo. Seis porque se haces en el tiempo. Salud. Amigo. isure. bro. You Amigo. Muniz. No. Ana. Gracias. 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.